Muy bien, estamos en la Escuela San Martín 213 y aquí estamos con alumnos de quinto y de séptimo grado. Vamos a hablar sobre los chañares, ese hermoso árbol que tenemos que nos identifica como pueblo. Ellos tienen para contarnos noticias muy interesantes, después terminamos, cerramos con la docente que está un poco a cargo del proyecto que ya hemos presentado en otras oportunidades. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Bueno, nombre y contame la noticia. Bueno, soy Malay y somos chicos de quinto y séptimo grado de la Escuela San Martín 213 y queremos compartirle a toda la región que tenemos una gran noticia para contarles. Perfecto. ¿Cuál es la noticia? Hace tres años en nuestra escuela comenzamos un proyecto llamado Sueño Bajo Chañares, ya que nos dimos cuenta que en Chañar Ladeado no había chañares. Entonces comenzamos a buscar la forma de plantar especies nativas por el pueblo. Perfecto. Bueno, ¿y cómo continúa esto? Los chicos de quinto grado trabajamos todo el año ayudando a los chicos de séptimo a cumplir ese gran sueño que tenían de plantar muchos chañares. Y ese proyecto nos trajo una gran noticia. Bien. La nueva ruta verde. Chañar Ladeado es baldosa de la nueva ruta verde. Nos invitaron porque reconocieron nuestro trabajo. Se extenderán árboles nativos desde Ushuaia hasta Alaska. Muy bien. Buenísimo. Y también una novedad. Trajiste una macetita con un brote de chañar que estábamos viendo. Muy lindo. Bueno, profe, ¿venís para seguir charlando sobre el tema? Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Sí, estamos con muchas noticias. Realmente dos proyectos que se fusionan, que trabajan a la par del equipo del área de ambiente local, que agradecemos mucho el acompañamiento porque desde el día uno, que fue allá por el 2021, donde empezamos con esta propuesta, tenemos eso sí tan necesario para trabajar de manera articulada, ayudándonos y haciendo parte de la participación de los chicos en la actividad comunitaria, en la actividad del lugar, en este momento de la región y con esta gran noticia de nueva ruta verde en el continente. Ruta verde nace desde Red Solidaria. Juan Carlos convoca por medio de Puentes del Alma, que es parte de su red, para contar y transmitir lo que estábamos desarrollando como escuela. Fuimos la primera escuela en sumarnos a este proyecto y la idea es poder sumar todas las escuelas y todas las personas y todas las localidades que quieran ampliar nuestra baldosa verde o también sumarse como una baldosa propia y ser parte de este trabajo. Una gran alegría. Realmente es una muy buena noticia y para ellos también una experiencia muy grande. No sé si tendrán algo más para decir los chicos. Bueno, yo hablo un poquito por ellos porque están un poquito tímidos, pero la alegría es enorme porque compartimos un proyecto entre dos grados que lo extendemos a toda la comunidad educativa y de la localidad y bueno, esto de pensar en una nueva plantación sumada, la que ya existe en el... la llamamos biocorredor de nativas en el espacio del ferrocarril, que los invitamos a que se acerquen, hay carteles informativos, ya esa plantación tiene dos años. Vamos a sumar esta nueva plantación donde el centro van a ser los chañares. La idea es que se sumen con otras nativas desde su casa, desde sus grupos de trabajo, quienes deseen y pensar mucho más en esto del cuidado del ambiente, en reducir el calentamiento global. La propuesta de Ruta Verde es muy seria y muy amplia, pero todos podemos ser parte y sumarnos. Así que bueno, esta nueva plantación que se va a estar realizando a fines de agosto, septiembre, en conjunto con el área de ambiente, nos va a llevar a poder disfrutar de un nuevo espacio en común, además de invitarlos a sumarse, a cuidarlo, porque es un espacio de todos y todos debemos cuidarlo. Y bueno, con la mirada puesta en poder disfrutar del paisaje que nos regalan los chañares desde un lugar mucho más amplio y ver qué pasa con toda esta plantación. Marilu, contame, ¿cómo ha resultado la plantación desde el minuto uno que empezaron? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿En qué porcentaje los chañares han respondido a esta propuesta también? Bueno, hay algo muy natural. Primero, la plantación que vamos a realizar este año tiene una historia muy particular porque son plantines que se desarrollaron desde las semillas del chañar de nuestra escuela, gracias al acompañamiento y al ayuda y a la curiosidad de la familia de Caro y Estefano, que son dos alumnos de quinto y séptimo grado, que bueno, lograron desarrollar 180 plantines, es increíble, porque nacieron de semillas, y bueno, cuando hablamos con los especialistas y planteamos nuestra realidad, hay una lógica, son nativos, y lo nativo desarrolla de manera natural. Así que, es esa la lógica, y bueno, pensarnos en este sueño de aula, de pueblo, y trasladarlo a un continente, es increíble. Chañar Ladeado es Valdosa, la segunda localidad es Santa Fe, porque la otra es Sunchales, que dieron inicio a este programa, y bueno, la idea es replicar y sumar gente, y que estos chañares puedan replicar también, como sus raíces y sus ramas, todo lo que estamos proponiendo. Los chicos y chicas de quinto y séptimo grado, de la 2.13, tenemos algo muy importante para contarles. Chañar Ladeado es Valdosa de la Nueva Ruta Verde, un sueño continental. Sí, de la mano de Sueños Bajo Chañares, una iniciativa que siga apostando a los sueños, nosotros y toda la localidad ya formamos parte de una ruta increíble. Un vio corredor de árboles nativos, que se extiende desde Ushuaia hasta Alaska, un sueño más grande que el nuestro, que nace desde semillas del Red Solidaria, recorre muchísimos kilómetros. ¿Vos te sumás para que esta baldosa verde crezca? ¡Prepárate! Porque se viene el plantatón y marcatón de nativas. Para más información, contactate con nosotros, Escuela Número 213 San Martín Chañar Ladeado. ¡Los esperamos! Los chicos y chicas de quinto y de séptimo de la 2.13 tenemos algo muy importante que contarles. Chañar Ladeado es Valdosa de la Nueva Ruta Verde, un sueño continental. Un vio corredor de árboles nativos, que se extiende de Ushuaia hasta Alaska. Un sueño más grande que el nuestro, que nace desde la semilla de Red Solidaria y ya recorre muchísimos kilómetros. Hoy compartiremos esta gran emoción con ustedes. Los 2.13, junto al área de ambiente local, sumando nuevas acciones por el planeta, nuestra gran casa. Pero escuchen atentos, porque de tu escuela a tu localidad también se pueden sumar. ¿Se animan a ser parte de esta microred y juntos exportar a la nueva Ruta Verde? Se viene el plantatón y marcatón de nativas, y todos juntos podemos reducir el calentamiento global. Soñamos y trabajemos por ver más mariposas, los colibríes, lucienas y toda especie regional. ¡Sumate, la naturaleza te lo agradecerá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.